El otro día, y con el otro día me refiero a ayer, estaba viendo mis primeros vídeos, hasta que me encontré con mi primer top de juegos. Como cualquier otro youtuber me puse en modo nostálgico, y me pregunté por qué no hacer una remasterización de ese vídeo. Un vídeo que lo más probable la mayoría de ustedes no lo ha visto, pero básicamente lo que quiero hacer es que vean el cambio que tuve. Estamos hablando de un exequias que tenía poco más de 200 suscriptores, un exequias que aún tenía miedo de hablar. Así que básicamente lo que haré será lo siguiente, en la descripción del vídeo les dejaré el link para que vean ese top primero. Para que vean cómo era, cómo me expresaba, y luego de que terminen de verlo, vean este. O bueno, si están aquí para solamente ver el top y no engancharse tanto conmigo, entonces solamente mírenlo ya. Así que comenzamos. Las carreras de coches nunca han sido tan divertidas, como el control de los coches en alta velocidad que es este juego de carreras sin fin. Cambiando de carril para conducir lo más lejos que puedas y vencer a tus amigos. Por eso, Daytona Roche lleva el puesto número 5 en nuestro top de juegos. Un juego muy divertido donde tendremos que ir esquivando a los coches rivales. A medida que vayas avanzando, recolectarás dinero para hacerte la pista con más de 5 seres de autos que se encontrarán disponibles desde el más clásico al más moderno. Un juego de la velocidad y la coordinación de nuestras manos y ojos. A diferencia de otros juegos que ofrecen la adrenalina y la velocidad, Impossible Raid es un juego que te pondrá a usar tus sentidos en su máxima expresión. Tú controlas la esfera blanca desde una perspectiva en tercera persona que rodará a lo largo de un camino azul. Pero este no es solo un camino ordinario, es realmente un abismo con curvas que harán que tu experiencia en el juego sea un verdadero reto. Este es el tipo de juego que pasarás a tus amigos y dirás, Tienes que mirar esto, es peligrosamente adictivo. Se trata de un impulso, la velocidad, la gracia bajo presión. Cuando lo tocas, simplemente no te da tiempo para parpadear. Somos esa pequeña flecha que se encuentra en el centro y tendremos que ir esquivando obstáculos hasta completar el hexágono. Pero no se preocupen, gracias a nuestro buen amigo David Carnaval, cada vez que completemos un nivel desbloquearemos uno nuevo cada vez más difícil. Un possible pondrá a prueba tus habilidades, tus reflejos o incluso tu memoria. Por esa razón se llegó al puesto número 2 de nuestro top. Un juego que gráficamente tiene potencial, pero no te mentiré, probablemente te hará gritar, morirás muy a menudo y siempre será tu culpa. Lucha con cómo aprenderte los obstáculos, porque ellos ya saben cómo luchar contra ti. Fotonik es simple pero no es fácil. Sigue la tradición de los juegos arcade que son fáciles de recorrer pero casi imposibles de dominar. Tendremos que hacer parkour en primera persona para ir pasando los niveles. Consta de un modo arcade infinito e incluso la posibilidad de jugar con tus amigos en pantalla dividida. Sin más que decir, Fotonik ha sido el puesto número 1 de nuestro top.